Buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo. Mi nombre es Lando Reguiló. Ya lo sabrán. Cuestión. Metí un tweet que le está rompiendo bastante y dije vamos a hacer un vídeo al respecto. Y es que metí un tweet sobre una aplicación que te permite, si sos usuario de Twitter, por eso el título de este vídeo, que una inteligencia artificial agarre todos tus tweets del momento y te diga, che, tus objetivos del 2023 deberían ser estos. Y te tiene una lista de objetivos que está muy, pero muy buena. Así que vamos que les muestro de qué trata. Acá está el tweet y ahí está el vídeo anterior que estaba haciendo. Así que vamos a hacer clic acá. Tiki. El vídeo de GCC Fields, no sé si lo vieron y si ya salió o si sale en un rato, pero bueno, cuestión próximo vídeo o anterior. Acá pueden ver cookapp.ie. Esta página lo que hace es, te permite crear sin conocimientos en programación, aplicaciones que trabajen con inteligencia artificial, artificial. Así que me interesó mucho. Yo ya me registré como para estar en la lista de espera, a ver qué onda, si en algún momento la sacan y está bueno. Y acá hay algunas aplicaciones que ya hicieron rápidamente. A ver si yo pongo Create App. Ah, pará, esto no lo había visto. ¿Por qué a mí no me había aparecido antes? Bueno, podemos crear una aplicación. Ahí está, seguramente acá el usuario que va a aparecer. Vamos a poder crear la aplicación. Entonces, por ejemplo, si a vos se te ocurre una aplicación donde vos le puedas preguntar a una AI algo, la vas a poder hacer con esto. Así que pinta muy interesante. Lo que me llamó la atención fue New Year Resolution. O sea, resoluciones de fin de año, de nuevo año, mejor dicho, que es objetivos del año que viene. Y puse mi tweet y miren lo que me tiró. No creo que se repita, porque realmente fue muy exacto lo que me tiró en el anterior, pero les muestro de qué trata. Acá, por ejemplo, me tiró una sola. Y dice, mi 2023 resolución para mí debería ser alcanzar un millón de vistas en YouTube para el fin de año 2023. Ese fue el que me tiró ahora, pero eso va, generalmente, lo va haciendo medio, no sé si aleatorio, pero como que va agarrando la información y saca lo que tiene. En la primera vez me tiró esta, que me pareció muy interesante. Lanzar una serie de YouTube relacionada con criptomonedas y tecnología blockchain, lo cual justo lo tengo muy en la cabeza pensando eso. Otra, alcanzar un millón de visitas, que es el que me tiró recién. Volverme un experto en marketing y comunicaciones de Lemon App en Argentina. Esa me pareció muy interesante, calculo que mi jefe en Lemon debe estar contento después de eso. Increase Lemon App User Base en 30%, que tengamos 30% más de usuarios en Lemon, lo cual sería una locura en 2023 porque probablemente tengamos Beer Market, pero si lo logramos un 30% más aumentar, lo vamos a lograr. Es una locura, realmente muy bueno. Cada dos semanas tomarme unos días alejado de las criptomonedas para prevenir el burnout. Es decir, cuando te quemas, que me ha pasado varias veces este año, donde te bloqueas y ya estás como de tanto laburar. Increíble, pero bueno. Intentar unas nuevas comidas gluten free sin gluten y recipes son recetas cada mes. Cada mes probar algo diferente con comidas sin gluten y después finalmente dos más, que son alcanzar 10.000 seguidores en Twitter sería muy bueno. Voy 2.000. No estoy tan lejos, vamos, que le meto y puedo llegar. Son como alcanzables. O sea, si la hace bien, en este caso a mí me la tiró de una bien. Después ya te puede llegar a tirar un poco de falopa. Pero si te la tira bien, realmente son muy acertadas. Y después conectar con al menos 5 personas del ambiente cripto cada mes. Me pareció muy, pero muy buena. Y ahí, bueno, el tuit se fue haciendo bastante viral. Entonces está teniendo respuestas cada 30 segundos. Y me van tirando, me van apareciendo lo que a otra gente le ha parecido. Como por ejemplo, en este caso dice Quiero obtener un PhD en teatro y convertirme en un experto en mi campo. Literalmente mis objetivos para el que viene, la verdad. Me gustaría atender al menos, ir a 5 conciertos de TeloSwift. Una vez por mes, ayudar a la comunidad a ser voluntario de una comunidad de teatro. Crear y producir mi propio play. No sé qué sería play, jugo canción o algo así. Y leer al menos 3 plays from different playwrights. Ah, deben ser los plays, deben ser los guiones o algo así. Nada, como que le ha tirado a gente y ya les digo, a veces le pega, a veces no tanto. Algunos se han puteado de esto, nada que ver. Pero un 95% por todos los comentarios, miren la cantidad que son. Que estuve viendo, miren la cantidad. Son una banda. La mayoría le ha pegado bastante. Porque claro, agarra todos tus tweets y te dice Bueno, en base a esto, esto es más o menos lo que vos deberías hacer. Y claro, si vos usas bastante el tweet y realmente lo usas para pensamientos personales y cosas Le puede pegar mucho. Como por ejemplo en mi caso, donde yo voy de vez en cuando y tiro algún mensajito personal. No a lo loco ahí tirando revenge, venganza. Pero me gusta tirar mensajitos por ahí. Así que está bueno para tenerlo en cuenta. Otra cosa más, para terminar, es que ya les digo, me parece muy interesante el hecho de que puedas llegar a hacer tus propias aplicaciones. Perdón, que pasa una moto ahí siempre, un pito corto con escalen y escape muy largo. Es una buena definición. Algo que me parece muy interesante, que por ejemplo yo haría mi aplicación de esto y se pudiera hacer así. Que se pueda contactar con tus calendarios y tus tareas, tus listas de tareas. Yo uso mucho listas de tareas y calendario. Aunque ahora estoy usando listas de tareas escrita no en papel, sino en iPad. Con el lapicito. Lo mismo que papel, pero sin usar papel. Estaría bueno que te las tome, por ejemplo, y te haga, en base a eso, saque una estadística, digamos. O saque conclusiones en cuanto a qué está fallando para poder lograr ser más productivo. Es decir, en mi aplicación, si yo pudiera hacer una aplicación de EA y me dieran los conocimientos como para hacerlo, creo que iría por ese lado. Por agarrar tu lista de tareas, tu lista de calendario y decir, bueno, che, mira, para poder mejorar tu productividad deberías hacer esto y esto y esto. Que son conclusiones que saca una inteligencia artificial que lo que hace es eso. Recaudar información y en base a eso sacar una conclusión. En base a eso. O sea, no es que se pone a pensar mucho. No es que, no estamos, no sé si es inteligencia realmente. No deja de ser código que está funcionando. Después podemos llegar a otra discusión con ese tema de inteligencia. Cuestión, gente. Eso ha sido todo el video. Espero les haya gustado. Y si tienen Twitter, déjenme abajo cuáles fueron sus objetivos del año 2023. Y nos vemos en un próximo video. Chau, chau. Chau.